Hey que pasa chavales, muy buenas a todos, bienvenidos al canal seguimos con la guía gameplay del The Last of Us Part 2 y bueno, seguimos en Seattle, día 1, desde la perspectiva de Abby y estamos en la zona de la base, zona bastante cortita con tan solo 4 coleccionables y una mesa de trabajo los coleccionables repartidos entre un artefacto en forma de carta y 3 monedas, bueno, nada más empezar, si vais a la parte derecha donde están estos 4 guardias al lado de esa barandilla justo por detrás de ellos encontraréis la primera moneda, nada más empezar moneda de California también encontraréis multitud de charlas opcionales con distintos guardias como este que tenemos aquí, custodiando esta puerta algunas sin ningún tipo de interés y puro relleno, porque aquí por ejemplo están hablando de un libro que es el conde de Montecristo, que al parecer a Abby se lo dejó a este soldado y se lo está reclamando en cuanto acabe la charla, si os dirigís al puesto de control siguiendo a Mani, incluso podéis interactuar con el cartel que simplemente pone eso, punto de control y tras abrir la puerta se activará una secuencia bueno, en cuanto recuperéis el control de Abby si vais al lado de este guardia que está al lado de la puerta se activará otra secuencia en cuanto acabe de hablar con Mani bueno, en cuanto termine la charla con la guardia si vais donde está este grupo de soldados al lado de los retretes portátiles justo detrás de ellos os encontraréis la moneda de Nuevo México y si entráis en esta tienda de campaña nada más entrar a la derecha os encontraréis munición y se activa otra secuencia con este guardia de aquí si es que se quiere activar ahora y bueno, mientras charla con él si vais por la parte izquierda de la tienda aquí encontraréis más partes y ya tras recoger esto y la munición de rifle que hay sobre la mesa si no me equivoco solo hay un recurso más que coger que es algo de alcohol lo que os encontraréis es la primera y única mesa de trabajo de la zona que voy a aprovechar para añadir la mira a la pistola de caza bueno, cuando terminéis de charlar con este guardia charla que se activa de forma automática bueno, aquí también veis que hay alguna bomba de estas caseras que no podemos recoger porque tengo completo si os acercáis a esta mesa del fondo veréis que enseguida se activa otra charla de estas opcionales y si seguís un poquito más adelante encontraréis otro NPC que os resultará familiar porque lo encontrábamos jugando con Abby a una pesebita y bueno, como veis sigue jugando con la pesebita o escuchando música ahora mismo no lo sé no, está jugando aquí tendréis que darle varias veces al triángulo primero para que note que estáis ahí y luego dos veces para charlar con ella bueno, en cuanto veáis que se pongan los auriculares charla finalizada os dais la vuelta en dirección a donde está Manny y tendréis que entrar en la enfermería y de nuevo otra charla opcional con el NPC de la zona anterior al que disparaban en una mano y en cuanto terminen de hablar se activa otra charla con Abby y ahí al fondo veis el otro recurso que os decía que es algo de alcohol y que yo sepa ya no hay nada más en esta zona bueno, recogéis el recurso cruzáis la cortina y aquí nos encontraremos con Mel y Nora Nora, vieja conocida también de Ellie bueno, ya sabéis lo que ocurre entre ellas dos con unos puntos estaré como nueva tenéis que convencerla de que debe relajarse Mel relájate sí, claro chicos, me vendría bien una mano ¿os importaría ayudarme? claro quieta ahí aquí me quedo relajada Nora ¿podiste relajarte? tras recuperar el control de Abby tenéis que seguir a vuestros compañeros ¿cómo está Mel? de verdad las pulsaciones del bebé son altas pero no pasa nada Owen debería saberlo querría estar con ella sí tengo que enseñaros ¿qué pasa? seguidme por Dios bueno, como veis llevamos a una especie de morgue donde el grupo de Abby guarda sus cadáveres que como veis hay un montón y justo cuando lleguéis al del fondo a la derecha aquí se activará otra charla con Nora y bueno se supone que dentro de la bolsa está el compañero de Owen que se llama Danny mierda es Danny y Owen no lo sé hace un par de días había Scars escondidos por el puerto enviaron a Danny y a Owen a investigar y esta mañana los guardias encontraron a Danny junto a la verga volvió caminando con una bala en el estómago pinces Scars malparidos muy gracioso cuando Manny se pone a hablar en español latino porque ya sabéis que en la base de Abby hay bastantes latinos ¿le has preguntado a Isaac? lo intenté pero me echó esa esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada así que no podéis decir nada ya es mayorcito estará bien ¿dónde está Isaac? seré discreta bueno tras la charla con Nora y recuperar el control de Abby tenéis que ir a la parte izquierda cuando terminen de hablar lo dicho vais por la parte izquierda y aquí se activará otra charla con este guardia que custodia la puerta y en cuanto entréis en esta habitación si vais por la parte izquierda en la mesa del fondo encontraréis la tercera moneda que es la de Carolina del Sur y nada más daros la vuelta sobre esa especie de mueble que está bajo el cuadro y al lado de la caja el artefacto en forma de carta de hecho es la carta de interrogatorio de los lobos os lo dejo unos segundos para si queréis pausar y leer seguimos seguimos por el pasillo y se activará otra charla ahora con Manny frente a una celda bueno ya para terminar en cuanto os acerquéis a ese NPC que está custodiando el ascensor se activará la escena final de esta zona que también os dejaré la escena del principio de la siguiente que transcurre en un acuario también con un flashback de Abby con Owen y bueno lo de siempre yo os dejo con las escenas espero que os haya gustado el vídeo si así le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós eh Abby necesitamos subir esa que está ahí ah tardará mucho dijo que lo avisásemos vamos señor Abigail y Manny que no se duerma sí señor subamos he oído que tuvisteis problemas bueno estamos bien salvo unas heridas leves ellos están peor ojalá oyera eso más veces nunca vi la base tan llena pues espero un poco aún faltan unidades ¿qué ocurre jefe? todas estas escaramuzas no podemos seguir así entonces tal vez otra tregua aunque ¿cuánto tardaría algún capullo de su banto o del nuestro en saltarse esa tregua? no tienen que ser todos intentamos atacar su isla y no así no con todos habrá una tormenta en unos días así ocultaremos nuestro avance encabezaréis la primera oleada reunid a la gente y preparaos quiero a Owen cuando vuelven Daniel ¿Nora ha hablado? en la banda de Salt Lake no existen los secretos ¿eh? Owen está bien por lo que yo sé ¿y por qué no has enviado a nadie a por él? disparó a Danny al parecer para proteger aún es cara y una mierda ¿perdona? no fue Owen será un error ¿insinúas que Danny me mintió en su lecho de muerte? señor si alguien oye eso es hombre muerto si lo ven le dispararán solo por puro placer entonces por favor deja todos de chismo real déjame buscarlo lo traeré y llegaremos al fondo no la tormenta hasta aún nos dirá no solo tenemos una oportunidad esto es mucho más importante desde luego más que aún si aparece pues genial al menos le escucharé intentaré llegar al fondo te necesito te necesito Abby sí sí entiendo genial repasa los planos y echa un vistazo a tu lista ve a comer algo hablaremos no me creo que Owen matase a Danny por un scar ¿verdad? ¿qué? no Abby no volveré por la mañana cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar no hasta el asalto aún me necesita si Owen está por ahí ¿cómo coño piensas encontrarlo? lo encontraré que pares te voy a matar ¿qué? ¿en serio? para vale entonces ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? genial lo mejor venga ¿hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? sí sí el trato era llegar aquí así que vale esto es lo que vamos a hacer vas a arrastrar el culo hasta aquí y te sientas en el borde o puedes bajar por aquí tranquilamente y disfrutar la vista conmigo hay que ir a entrenar ¿en serio? ¿no te lo puedes saltar una noche? no ¿podemos hablarlo? se hace tarde sí vale no 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 está demasiado alto oh madre mía ¿sabes? creo que ya no puedo vivir así Abby Owen no es broma voy a romper contigo Owen siempre decís no no Owen Owen no 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 no